¡Wa-la-ya! ¡Uh-huh! ¡Mmm! ¡Ay-ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Mmm! Buenos días, jóvenes ilustres de la internet. Mi nombre es Mr. Sangomi, ustedes ya me conocen. Eh... quizás... No sé. Probablemente no, porque a pesar de que este canal ha crecido poco, no voy a decir que mucho, porque pues a mis videos que subo pues nadie los pela. Los únicos que tienen visitas son los videos que llevan como tres años ahí y es porque son azares del destino y obviamente es imposible que un video se quede cinco años sin ser visto en YouTube cuando hay gente jariosa y niños pendejos que se meten todos los días a ver qué coño ha pasado. ¿Y qué coño ha pasado últimamente? Bien, chavos, últimamente no he hecho un carajo de mi vida. Así es, no he hecho un carajo de mi vida. Bueno, estaba pensando, hice otro canal, no tuvo nada de éxito, fue en verdad algo trágico el hecho que pues quisiera yo hacer una nueva clase de videos, impulsar mi querida actividad. Ya dije, la gente que triunfa es la gente que hace lo que quiere en YouTube, pero aparentemente no, aparentemente la gente que triunfa son las personas que pues ponen en sus descripciones cosas como tips de sexo, o están chichonas, tienen el pelo morado o simplemente hablan de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar esta problemática que se viene presentando en México ya desde hace aproximadamente 700 años? Bien, voy a subir podcast cortitos como este, además de que voy a subir unos videos de música muy good que pues hice yo con algunas letras de las canciones y un video bonito atrás. Simplemente, ¿por qué? Porque me gusta la música, no quiero, en realidad no lo quiero hacer por alguna otra razón, o sea, me imaginé la canción, me imaginé la imagen, puse las dos cosas juntas con la magia de la edición. Y esa, pues, es una de las cosas que van a estar pasando aquí en este canal maravilloso que todos conocemos, llamado XDZ. También, bueno, tuve la brillante idea de hacer un noticiero, un corto noticiero sobre las noticias que me parecieron impresionantes en la internet. Y resulta que las noticias que subo, que me enteré una semana después, que son fantasmas. Entonces, una disculpa por todas las noticias que les hice creer, el video está aquí. Y los videos de música que les comentaba están aquí. Y esta de aquí es Wendy Zulka. Entonces, pueden checar cualquiera de esas cosas que están ahorita en la pantalla. Como pueden ver, este es un video cortito e interactivo, nada más era para hacerles unos cuantos anuncios. Y también lo hago con la intención de que ustedes, amiguitos del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Que tienen el poder en sus manos, que contrataron su paquete infinito. A que me den unas cuantas ideas, un poco de retroalimentación, coméntame moreno pendejo, haz algo de la vida. Me dice gente, haz covers, me dice gente, cantas feo, me dice gente, cantas feo, y me dice gente que canto feo. En realidad, la mayoría de las personas me dicen que canto feo y solamente me ha dicho una persona que covers. Entonces, gracias, saludos, saludos. Tengo una base de 800 suscriptores que espero que tú estés ahí, amigo. Y si estás ahí, de verdad que chócalas cibernéticamente con mi mano, obviamente. Y sí, me interesa saber lo que piensan en la sección de los comentarios debajo. Yo soy, como ya saben, Mr. Sangomi, si no lo sabían. Y pues, soy una persona con un canal de YouTube, tú también. Entonces, pues suscríbete, no seas mamón. Si te suscribes, te lo juro, por el amor de Dios, que le doy like a tus vídeos. De verdad. Y no es porque esté desesperado, para nada. Entonces, pues sí, ahí está la vida. Y así va a ser durante un buen rato. Aprovechala. Esto es lo más joven que va a estar el resto de tu vida. Te vas a morir, como yo. Espero no de cáncer, porque esa madre no se quita bajo la misma estrella. Lo demuestra. Entonces, no te pongas cigarros ni en la boca, aunque no los prendas. Por favor, chamacón. Los amo mucho. Y nos vemos en el siguiente y triste video. Bye. ¡Suscríbete al canal!